Alejandro Gaviria criticó el gabinete de Gustavo Petru por modelo de salud para docentes. No es capaz de contradecir. El exministro aseguró que el gobierno nacional empeoró el sistema de salud para los maestros y que, así, le dio la razón a quienes cuestionaron la reforma a la salud. El nuevo modelo de salud del Magisterio ha mostrado falencias desde que se implementó el 1 de mayo de 2024, cuando empezó la etapa de transición. Políticos, profesionales de la salud y pacientes se han pronunciado al respecto, alegando falta de atención, problemas en la dispensación de medicamentos y aplazamiento de procedimientos médicos. El panorama empeoró con la revelación de odios por parte de Blue Radio en los que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, demostraría estar enterado de la crisis en la atención en salud para maestros y pidiendo una solución pronta para ello. La conversación corresponde al 7 de mayo de 2024 e involucra al jefe de la cartera y al presidente de la FIU Previsora, la entidad encargada de manejar el nuevo modelo de salud de los docentes, Mauricio Marín. En los odios se escucha a este último indicar que hay un problema con la dispensación de medicamentos, pero que por instrucción del presidente Gustavo Petro, no se podía hacer contratos con ninguna IPS para ello. Frente a este, el ministro Jaramillo respondió indicando que es necesario solucionar, antes que seguir las órdenes del primer mandatario. Es un momento de crisis, de necesidad, de urgencia. Después hacemos lo que el presidente dice, pero la crisis hay que enfrentarla. Aquí hay dos personas que hemos trabajado con el presidente y somos leales a la hasta la muerte. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El presidente dijo, no haga eso, hoy hay que hacerlo, por eso le digo no lo amarre. Después lo arreglamos y hacemos lo que el presidente quiere, precisó. En otra grabación divulgada por W Radio se escucha a Jaramillo afirmar que no existe un proyecto de salud de Gustavo Petro, sino que hay una reforma al sistema que no se ha podido consensuar. De igual forma, indicó que tampoco existe ningún modelo de salud. Las reveladoras grabaciones dieron pie a muchas críticas. Una de las personas que se pronunció es el exministro de Salud y de Educación Alejandro Gaviria, que a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, cuestionó el rol que ha cumplido el gabinete del jefe de Estado en el manejo del sistema de salud. MinSalud, el sistema de salud que propone Gustavo Petro para los profesores no existe, no es viable, pero debemos seguir órdenes. La receta del fracaso, un gabinete obediente que no es capaz de contradecir las malas ideas y el desconocimiento del presidente sobre la salud, escribió el ex jefe de cartera en la red social. Asimismo, por medio de un video publicado en sus redes sociales, admitió que antes de que se implementara el nuevo modelo de salud del magisterio, ya había falencias en la atención para los docentes. Sin embargo, aseguró que, ahora, la situación es peor. El sistema de salud de los docentes de Colombia era malo y el gobierno hizo lo imposible. Empeorarlo. Aseveró. Una presunta improvisación y el hecho de tratar de convertir, a última hora, a la FIU previsora en una EPS llevaron a que se generaran mayores problemas en la atención para los usuarios. Además, según Gaviria, en últimas, el gobierno nacional terminó dándole la razón a los que han cuestionado la reforma a la salud que intentó impulsar en el Congreso de la República y que se hundió en la Comisión Séptima del Senado. A pesar de las fallas en el nuevo modelo, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, PECODE, informó por medio de un comunicado que se han hecho reuniones con el gobierno nacional para solucionar los inconvenientes que se han presentado. De igual manera, aseguró que se han registrado saboteos durante el proceso de transición al modelo. Es innegable que dicha transición no ha sido fácil. Se han presentado traumatismos en varios ítems del derecho como dispensación de medicamentos, sedes, referencia y contrarreferencia, lo cual ha afectado la posibilidad de que cientos de afiliados vean colmadas sus expectativas frente a un tema tan crucial como es la salud, añadió.